Bueno, hemos tenido un encuentro donde hemos hecho una reflexión sobre dos problemas sustanciales de la Argentina, que es el problema de la falta de calidad institucional y el sistema presidencialista. En relación con la calidad institucional podemos referirnos a las reformas institucionales que tienen que ver con los regímenes políticos o podemos referirnos a lo que es la modernización de la administración pública. El tema de la reforma de la administración pública, de la obtención de una administración pública profesionalizada, blindada frente al clientelismo, al patronage, esto es un tema estratégico. Hoy en las sociedades modernas los países no pueden competir en un mundo globalizado si no tienen una administración pública eficiente. De manera tal que este tema de la calidad institucional vinculada a la administración es un tema estratégico. Y luego, con respecto a las características de nuestro sistema presidencial, que es un sistema hiperpresidencialista, un presidencialismo reforzado, soy de la opinión de que sería mejor para los países de América Latina ir pensando en la posibilidad de cambiar a un sistema parlamentario. El sistema parlamentario ofrece una serie de ventajas sobre el sistema presidencialista porque, en general, fortalece la idea de una labor de equipos. El sistema parlamentario es un sistema donde funciona un gabinete que fija las políticas y las estrategias. De manera que este trabajo, esta labor de equipo, permite que haya políticas consistentes en el largo plazo y evita las características de nuestro sistema presidencialista donde predominan muchas veces las ocurrencias presidenciales y esto no es bueno para la política.